Música Tranquilo, con toda esa manga, con toda esa manga Bien, 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 bien Así, así, bien Si se gira fue la espalda Bien, bien Ahí, ahí Abraza, 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 abraza Abraza la cabeza y desgrima, desgrima Oscar, desgrima No, 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 no Que no vaya abajo Arriba Desgrima Entra, anda, anda Aquí se levanta… no le dejéis traspar! Kimura, Kimura, Kimura! Sube, sube, sube y sube! ¡Montada, montada, montada! ¡Montada, Kimura! ¡GRIMA! ¡M Become a Grima! Oscar, 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 la cadera al suelo, derecha, presión, 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 controla y pasa la solapa, pasa la solapa a esta mano que controla la cabeza, eso es, por encima del cinturón, no por debajo, por encima, control, control, cuidado, 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 así, bien, 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 esgrima, 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 intenta restar arriba, no te vayas de abajo, arriba. Controla arriba, controla arriba, controla arriba, llame de brazo, tienes este brazo, llame de brazo, cuidado, 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 bien, 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 y ahora pasa la guardia, tranquilo, bien, esgrima, bien, ahora, llame invertida, bien, 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 ahora, americana, intenta montar, bien, ya está, bien, 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 ya está, bien, ya está. ¡Bien! ¡Bien ahí, Lota! ¡Bien! Ahora ya está en el final. ¡Gracias por ver el video!